Dicen, disponemos de dos tipos de té, uno de Tailandia. Precio, bueno yo pongo cantidad, precio. Y además son de problemas que podéis encontrar en internet. Que nadie os prohíbe meteros en internet, nadie, ¿a que no? Tú llegas por la tarde, te puedes meter en internet, busca ejercicio, solucionario, Santillana, tercero de esos, imprimí y hago ejercicio. Nadie lo prohíbe, ¿está prohibido por la ley o no? Y de la India, cantidad, uno vale 5,20 euros al kilo y otro vale 6 euros al kilo, no, 6,20. Y queremos obtener 100 kilos en total a 6 euros al kilo. ¿Qué cantidad tengo que poner de cada uno? Pues si te aislan de meto X, de la India, ¿cuánto meto? Si tengo que tener 100 kilos en total y de uno tengo 20, del otro... 80. ¿Qué operación es? Si es X... 100 menos X. Si este fuera en 20, este sería 80, 30, 70, 40, 60. Entonces, si calculo el total de dinero del tailandés, más el total de dinero del indio, tiene que ser igual al total de dinero de la mezcla por los kilos de la mezcla, que son 100. Y da la casualidad que da 20. Lo he hecho sin saber, pero es lo que tiene. Nadie puede decir que a lo mejor no ha acertado, porque no ha acertado. ¿Qué? La mezcla cuesta entre los dos, claro. No, menos, no. Entre este precio y este precio. Menos que este, pero más que este. Si yo mezclo, tiene que ser así. A ver. A ver. A ver.